¿Qué hay morros? Pues resulta que San Idiota se puso a hacer el review del señor Dolberg y no lo grabé. Entonces bueno, vamos a hablar acerca de algunas cosas que noté o que hablé en su momento antes de hacer el review. Como ven, llevo un partido de dos goles. Creo que la altura puede ser un poquito complicada, es la razón por la cual le di motor. En la cuestión del ritmo no hay mucho que pedirle, 95-99 no está tan mal. Le pongo motor por la cuestión del dribbling, pero también por el hecho de que el efecto sube a 99. Como el jugador tiene tiro colocado, tiro con el pie exterior y con estilo, el jugador puede llegar a funcionar bastante bien si tiene el efecto correcto. Ahora, la energía no está mal. Creo que si hicimos funcionar a Jarmo Lenko con 85, creo que ese jugador puede funcionar con 89. Me gusta mucho la fuerza, pésima agresividad. No entiendo a veces de repente por qué hacen ese tipo de cosas. Para un jugador de esta media. Lo que me agrada más del jugador es el hecho de que tenga las trades correctas. Básicamente es un delantero completo porque le puede pegar con la parte externa, con la parte interna y encima puede ir bien por arriba. Tomando en cuenta que tiene salto, tiene la altura y tiene el cabeceo. Lo único que no me agrada de este jugador hasta ahorita es nacionalidad, pésima nacionalidad. La liga no tanto, tampoco me gusta porque no hay muchos jugadores que puedas linkear ahorita. Realmente tienes a Neymar, tienes a Mbappé, tienes a Berratti. Sí debe de haber algunos jugadores. Eliazón, el que salió del equipo del jugador del país. Pero realmente es limitado. Entonces, bueno, vamos entonces a volver a grabar el gameplay. Vamos a jugar otro partido y vamos a ver qué tal nos va con él. Ok, bueno, ahora mi gameplay está un poquito más creíble porque en el anterior el juego iba súper rápido, no sé qué pasó. Pero bueno, ahorita de momento veo que el jugador de por sí se mueve bien, ¿sale? Tiene una agilidad bastante buena para el tipo de jugador que es. Entonces, aquí vamos a tratar de meternos, ok. Aquí otra vez la volví a regar. Ok. O sea, esa parte chequenla. El jugador tiene el trade de tiro colgado y encima 99 de efecto. El jugador es muy bueno para ese tipo de tiros. Desafortunadamente no pude grabar los dos goles que metió, pero fueron muy buenos. De momento vamos a ver si podemos realizar algún otro tipo de tiros, pero... Chequen, o sea, el movimiento está muy bien. Uy, aquí... Algo que sí van a notar en el review, o se los digo desde ahorita, es que el jugador toma ciertos microsegundos a hacer ciertos movimientos. No sé si sea el server, porque si checan arriba tengo las barritas amarillas. No sé si sea mi conexión. No sé a qué se deba, pero el jugador tiende a hacer eso. Si en este partido el jugador lo vuelve a hacer, probablemente sea una característica de él. Y eso no me agradaría tanto, porque el jugador... Ya van varias veces, ¿sale? No es nada más en este partido. En otros partidos ha tomado más tiempo del necesario para hacer ciertos movimientos. Y eso puede sacar de sus casillas a cualquiera. Recibe el balón, lo suelta, regresa al espacio. Vamos a ver si puedo hacer un tiro con la parte externa del pie. O sea... Ofensivamente el jugador es muy completo. Por ejemplo, aquí está acá abajo, no sé qué está haciendo. Pero chequen el... El jugador sin problemas hace los movimientos. Aquí otra vez. Ok. Se mete. Ok. Pase. Muy buen pase. Cabe destacar algo. Este equipo que me está tocando no es para nada comparativo. Al equipo anterior que me tocó. El equipo que me tocó a este... Antes era muy bueno. El jugador sería jugar bastante bien. Y obviamente aquí, por la cuestión de la plantilla, está muy limitada. Y obviamente voy a hacer más de lo que realmente hice en el partido anterior. Pero por ejemplo ahí... Tiro colocado. O sea, es esa parte donde baja. De baja, perdón. Está bastante bien. Dice la carrera. Buena. Tiro. Uy. No ha estado mal, pero... No me gustó donde la acomodó. Ok. Muy buen pase. El jugador suelta el balón. Regresa a la parte que le corresponde. Tiro colocado. Muy bien. O sea, realmente, si a este jugador le permiten, como ahorita me están permitiendo, realizar tiros... Tiene que ser gol, sí o sí. Ok. Vamos a ver si conecta con la cabeza. Sí. O sea... Les digo, este jugador creo que es muy, muy completo. Y por el costo que tiene... Uy, aquí no me gustó. No me gustó la definición porque siento que le pegó muy derecho. ¿Sale? Pero... Gol al fin y al cabo. Ok. Ese detalle, por ejemplo... Necesito... Necesito estresar... Estresarlo. Necesito... Bueno, sí, estresar. Necesito... Necesito remarcarlo mucho. Porque el jugador... De los dos delanteros... Se nota que el jugador tiene menos agresividad. Porque siempre que pase el balón al MSO... Ah, bueno, aquí porque lo hice manual. Pero casi siempre que paso el balón al MSO... Dolberg siempre está atrás. O sea, se mueve muy bien y todo. Pero esa parte en donde el jugador no esté... Donde el jugador no tiene esa agresividad. Ese olfato goleador de correr. En automático... Por su propia cuenta... Puede llegar a ser este... Como que un... Una cuestión negativa. ¿Sale? Ok. Señor Dolberg. Rebien. Tiro colocado. Buena. O sea, realmente... Siento que estoy mostrando de más. Pero básicamente lo que el jugador puede hacer... O sea, el jugador puede ser una bestia en el... Como delantero. Si es que lo dejan. Si es que lo dejas. Si le das espacio... Te la tiene que aplicar. O sea... Ok. Por ejemplo, suelto al MSO. Y ahora sí, realizó la carrera. Como que de repente titubeó para saber qué hacer. Tiro colocado. Uy, no me gustó. No entiendo por qué le pegó con tiro colocado con su pierna izquierda. Ahora va. Ok. Otra vez vamos a ver si podemos hacerlo saltar. No, aquí siento que no. No se acomodó correctamente. Vuelto al balón. Pasa. Otra vez. Vamos a ver. Tiro muy lejano. Me gustó. O sea, me gusta porque el jugador se ve como... 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 Como realiza la curva. Buena curvatura. Obviamente no le iba a dar. Pero quería probar desde ahí. Recibe el balón. Tiro colocado desde muy lejos. No estuvo mal. Pero no entiendo por qué le pegó con la derecha. Le tenía que pegar con la izquierda. Ok. Bueno, básicamente creo que ya mostré lo que puede hacer el jugador. Realmente ahorita estoy como que tratando de ver qué más puedo sacarle de jugo. Pero hay un detalle que no he visto en este partido que sí alcancé a notar en el anterior. Y eso es que cuando llega a... Cuando se cansa, por decirlo así, cuando empieza a bajar de energía, El jugador empieza a tomar un poquito más de tiempo de lo que normalmente le toma. O sea, el jugador es muy ágil y muy todo. Y le pega bien y hace los movimientos. Pero en el juego anterior, quizás era porque tenía al jugador una mejor plantilla. Cuando yo, por ejemplo, soltaba un pase filtrado. O tenía que hacer algún tiro o algún movimiento. Llegaba a notar como que el jugador titubeaba. Cosa que no veo aquí, les soy sinceros. Pero, bueno, gol de bola. Pero, siento que sí está. O sea, siento que sí, si al jugador le dan chance de... Le dan chance de que se canse o hacen que se canse. El jugador va a empezar a sentirse tosco conforme pase el tiempo. Ok, morros. Pues, dos partidos, ocho goles, una asistencia. Creo que está bastante bien. Creo que en este partido que jugué, realmente mostré de más. Porque me hubiera gustado más haber mostrado el primer partido donde sí el jugador se ve con limitantes cuando estás frente a una plantilla mucho mejor. Cosas positivas del jugador. Los rasgos. O sea, tiro colocado, tiro con pie exterior, con estilo, rematador de cabeza. O sea, básicamente si tú le sueltas el balón al jugador, te puede... Con tiro colocado, con tiro con pie exterior. Encima puede llegar a salvar ciertos goles. Bueno, no salvar, anotar ciertos goles con... Al tener este rasgo de con estilo. Y el jugador por arriba también funciona. La energía no es un problema. El ritmo no es un problema. Tiros, pases y regate no es un problema. El único problema que veo es de que a veces el jugador no es tan activo. A pesar de que el jugador dice aquí elevado a medio. Por esa bendita agresividad que tiene. Es muy baja. A veces cuando por ejemplo le doy el pase a la persona que está enfrente. Al MCO o incluso a otro delantero. El jugador a veces si realiza la carrera. A veces se mantiene atrás. Entonces es muy fluctuante en ese aspecto. Pero si el jugador realiza la carrera. Le sueltas el balón y le dan un pelo de espacio. El jugador en teoría te puede anotar. Si el jugador tuviera 5 de pie débil. Dios santo, creo que sería una bestia total. Pero 4x4 creo que está bastante bien. O sea, realmente un jugador meta de estas características. Si fuera por ejemplo francés, alemán, español, inglés o de alguna otra nacionalidad más usable. Este jugador sería carísimo. Entonces creo que está bastante bien. Ahora hay otro aspecto que quiero notar que tiene que ver con la cuestión del costo. El jugador 70.000 monedas para play al día de hoy domingo. 73.000 para Xbox y 93.000 para PC. Seamos sinceros. Si yo realizo la comparación del jugador con por ejemplo Yarmolenko. Creo que los dos son bastante, bastante similares. Por ejemplo, aquí este lo metemos con Engine. Y este igual. Si vemos, Yarmolenko tiene mejores stats hasta cierto punto. En cuestión de tiros, pues obviamente Dolber tiene mejor 4x4. La energía obviamente tiene un poquito mejor este Dolber. En la cuestión del dribbling, tiene mejores reacciones aunque tiene menor compostura. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Si por ejemplo tienen las monedas y necesitan comprar algún delantero bueno. Creo que pueden comprar a Yarmolenko. Si tienen las medias y no quieren gastar o no está en su interés gastar. Creo que pueden hacer a Dolber. En lo personal me inclinaría un poquito más por Dolber por el aspecto de los trades que tiene. Los trades son bestiales. O sea, realmente es muy bueno en ese aspecto. Y es bastante accesible. O sea, realmente por el jugador que nos están dando, el señor Dolberg es buenísimo. Este tiene, por ejemplo, tiro con el pie exterior. Tiene con estilo y tiene que se puede lesionar. Pero los trades de este jugador, o sea, lo que ofrece dentro del juego. Tiene la misma movilidad. Lo único que daña al señor Dolberg es la liga hasta cierto punto. Porque realmente no hay muchos jugadores buenos. Y la nacionalidad, la nacionalidad es pésima. Pero si aún así ustedes pueden meterlo como titular y lo tienen en su plantilla. Creo que es bastante, básicamente es meta. Para mí es meta el jugador y creo que está bastante bien. Me agrada mucho. Recalco, sí le veo un poquito de problemas por la cuestión de la nacionalidad. Pero no es el fin del mundo. Realmente no. Entonces sería todo chicos. Muchísimas gracias por ver el video. Si han llegado hasta este punto, consideren suscribirse. Recalco, trato de traer los jugadores en tiempo y forma. Pero se me es muy complicado por cuestiones de tiempo. Y por cuestiones de media. Realmente, por ejemplo, quería hacer a Paqueta. Porque me llamaban la atención. Pero no hay medias. Entonces, ténganme paciencia. Espero resolver eso para FIFA 22. Entonces, sería todo chicos. Muchas gracias por ver el video. Y nos vemos en el siguiente.